Ahí está. Ok, estamos en Pepino Pizza. Y ese somos nosotros, que no sé cómo se llama. Lo llamaremos Pizza Guy. Y algo le pasa. Una pizza malvada, pero bueno. Y se asusta. No, no, no entiendo. Ah, su torre va a destruir su pizzería, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que evitarlo. El chef asustadísimo. Eso es referencia a Jojos, me parece. Parece una intro de anime. ¿Qué es esto? Y ahí estamos muchachos. A ver, la historia en teoría. Es este. Que hay un tipo que me quiere matar. Digo, que quiere destruir mi pizzería por alguna razón, ¿verdad? Te digo, fue la versión peruana de Pizza Tower. Sachi Papa Tower. Uy, no me antojen ahora, por favor. Sé que siempre intento hacer el 100% de los juegos que son antiguos. Pero aquí vamos a jugar normal, ok. Y ya. En caso me empile mucho si haré el 100%, pero no creo. Bueno, es enfermizo, ok. Con mucha más razón, no. Si yo estoy fuke, es un enfermo. Le dice que es enfermísimo. Es que está... Está muy trajer demasiado. Y aquí estamos con Pizza Tower, el T.D.U. A darle Tower Status 0%, lo cual es malo, supongo. Iniciamos. No pueden ver, porque la tapa mi rostro un poco y el chat. Pero ahí está mi protagonista y el chef. Y es un juego 2D, muchachos. Gente, pregunta. Ok, buen soundtrack. ¿Yo cómo me llamo? Me llamo Pepino. ¿En serio me llamo Pepino? ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿No, Prec? Bueno. No voy a juzgar. Pepina, espagueti. Bueno, Pepina, espagueti me llamo. A ver, Pepina, espagueti. Y otro juego 2D. Es... Uy, tiene varias habilidades, ¿no? Wow. Tiene un dash. Y quiere agarrar un par de cosas circulares, aparentemente. No sé por qué poner los brazos así. Hay un pizza, hombre. Tiene muchas mecánicas. ¿Y por qué se pone... A hacer poses con triángulo? Bienvenido, me dice un sofá. No puedo sentarme. Así que puedo. No hace nada. Bueno. Aquí hay... ¿Puedo escalar? ¿O puedo hacer de todo? ¿Qué es esto, man? Bueno. Empecemos una vez. El tutorial lo veremos. Uy, esto tiene mucho volumen por ratos, ¿eh? A ver, esto... Nah, hay tubitos. Hay tubitos como en Mario. Gracias al 2D de Zamorai por la raid. ¿Qué es esto? Ah, presión está para saltar. Y flecha abajo para... También tiene el planchazo. Referencia a Crash. Yo lo sabía. Y pude agacharme también. ¿Puedo romper? Ok, puedo romper bloques con el planchazo, ¿verdad? Sí. Como en Crash. Rompió una caja como en Crash. Ok, eso ya lo sé, ¿no? ¿No? Más altura. ¿Otro raid más? ¿Pero qué es esto? Día de los raids. Gracias, Isma Plateau, por traer a tu comunidad. Gracias por la raid. ¿Qué hace el bicho este? Ok, algunos bloques aparentemente están ocultos. Y tengo que presionar esto para romperlos, ¿ok? Esta cosa que quiere agarrar un par de... Uy, ¿qué es eso? ¿Un bicho? Ah, es mi amigo. ¿Qué es eso, ah? ¿Es un champiñón, creo? ¿En papel? No, no es en papel. Presiona eso para hacer un grab dash. Y destruye más bloques. Excelente. Mantén presionado RT para iniciar un match run. Ah, ya entendí. ¡Lol! ¡Qué locura! O sea, si me tengo presionado R2 y salto. O sea, está rotísimo para hacer contrarelojes esto, ¿eh? Tiene muchas mecánicas y me asusta porque va a ser complicado de controlar. ¡No! Ok, ok, ok. A ver. Ahí está. ¡Wow! Este juego va a ser TryHard, me parece, ¿eh? Tiene muchas mecánicas y son rápidas y seguramente luego vas a tener que ser preciso. ¡Y más! ¡Todavía hay más! ¿Pero qué es esto? O sea, corro y luego hago el grab dash. ¡Dios! Está buenísimo, pero tíos, cuánta complejidad. En Crack solo saltas y planchazo. O sea, también puedo, claro, también puedo hacer los tres. Correr, agarrar y saltar. ¿Y esto? Ah, ya no molestes. Mucho texto. Quiero jugar. ¡Ah! Ahora, ¿por qué tengo dos bichitos, ah? Ahora tengo una especie de caracol. O un pan, no sé. Ah, ok. Si hago el match run. O sea, el corriendo y atacar. Y me agacho. Hago un volantín. ¡Dios! Dios, Dios, Dios. Bueno. Algún día me acostumbré. No se preocupen. Podría ir aún más rápido. Oh, no. Aquí requiero velocidad porque si solamente voy lento, voy a perder, vean. Claro, no lo puedo destruir, tengo que ir más rápido. Velocidad. ¡Turbo! Ahí está. Excelente. ¡Dajo! Ahora tengo también un tomate. ¡Wow! Sí, este es el famoso Pixar Tower. ¿Cuántas mecánicas? De verdad me estoy sorprendiendo, pero gratamente y locamente también. Me estoy asustando. Este no es un secreto. ¿Cómo es el planchazo? No. A ver. O sea, dice que puedo cambiar de dirección en el aire y no perder mi velocidad de correr. ¡Oh! No me salió, pero ¿vieron? O sea, esas cajas de metal necesito ir corriendo porque si no, no las destruyo. Pero corriendo de verdad. Así no me da tiempo, pero si lo hago desde arriba... No, así no, pero wow, no sé, ese poder es nuevo. ¡Ay! 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 ¡La! ¡Ja! ¡Está genial! A ver, ¿qué hay acá? ¡No! ¿Por qué lo atravesé? ¡No puede ser! Este es el que había hecho antes, ¿no? ¿Pero cómo lo hacía? Espérate, espérate. Ok, mire, estoy corriendo. Si presiono flecha arriba y lo mantengo... ...hace ese mega salto. Ok, vamos por acá, saltamos al máximo y luego... ...pa' aquí. ¡No! ¡Pero quédate ahí! Mejor que algo exacto. ¡Ay! Excelente. Ese piso si lo puedes atravesar. Sí, sí, Erick Zorba, me di cuenta tarde. Corrí más rápido. A ver. ¡Ay! Ok. No sé si me salió bien, pero la cosa es que lo hice. Tengo cuatro ingredientes ahora mismo. Voy a agarrar cosas con el grab dash. A ver. ¡Mío! ¡No! ¡Lo maté! ¡Otro! ¿Y qué hago con esto? ¿Lo lanzo? ¡Ah! ¡Lo maté! ¿Eso tenía que hacer? Bueno. Lo he hecho, ya está. Sí. Un gancho, básicamente. O sea, cuando yo lo agarre y presiono flechas rebbe cuadrado lo mando a las nubes. ¡Eh! ¡Ya dimos la vuelta entera! Ok, 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 ok. Bueno. A pesar de que, como digo, este juego se nota que también te ha pensado para el 100%. Con lo que me han dicho que es muy difícil. No quiero frustrarme, así que por mientras lo jugaremos normal, ¿ok? No buscaremos el 100%. Al menos por ahora. Ok, aparentemente retamos modo de escape. ¡Rápido! ¡No! ¡Por otro lado! ¡Pero cáete! Ok, y ya. Bueno. Ese es igualito al Wario 4. Ya me dijeron ustedes que esto es algo de referencia al Wario Land 4, pero bueno, yo no juego a Wario Land. No 100%, ¿en serio? ¿No hubo 100% aquí tampoco? ¿Me faltaron cosas? Bueno. Al menos lo pasamos en lo importante. Y lo que me asusta es que no me aprendí todas las mecánicas bien. O sea, sí las hice, pero no estoy acostumbrado. A ver, John Gutter Hall, o como se pronuncie. ¿Este es el primer nivel? Aparentemente sí. Veo unos ojos voladores, me parece. Creo que sean ojos, ¿eh? Cosas invertidas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, esto creo que es el primer nivel de verdad. ¿Y por qué hay un televisor en plan corto que sale arriba a la derecha que es eso? Mira, aquí un secreto. Creo. Yo conocí este juego. Yo tampoco mucho. Mira, aquí hay un secreto. No hay nada. Lo haremos... Será para otra cosa, yo qué sé, pero ahorita no se puede hacer nada. Hay dos mocos en plan brío. Si salga en su cabeza también los mato. Como cualquier plataformero. Muere. 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 ¡Pero se mueren! ¡Ah, el planchazo! ¿Qué hablas? Rebota, man. No se mueren nunca, man. Ok, vamos para arriba. Agarramos el dado. ¡Agarra el dado! ¡Ay! Excelente. Un combo. ¿Qué, me dan combos? ¿Tengo que hacer combos para tener el 100% también? Eso es muy insano, gente. Es plataformero y de paso también. ¡Oh, de combos! ¡No se pasen! ¡No, no! ¡No! ¡Arriba hay cosas! ¡Lol! Eso no lo había visto. Gash of the Titans de plataformas. ¡Ah! Si los agarro, los mato. A ver, gancho. ¡Oh! Nah, perdí el combo. Hay que ser un combo infinito aparentemente, ¿no? ¡Ven! Nah, gente, esto va a ser imposible mantenerlo para mí, ¿eh? ¿Pero yo lo maté? Bien. ¡Mueran, mueran! ¡Tengo eso! ¡Planchazo! ¡Hace el planchazo! A ver, ¿Planchazo desde aquí? Además, más arriba, claro. ¡No! ¡Me hicieron daño! ¡Eh! ¡Me quitaron ingredientes, creo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya basta! ¡Están abusando! ¡Sáquese! Por arriba no hay nada. ¡Agárralo! ¡Perfecto! Este juego tiene que ser rápido. Es como un contralog. El problema es que yo todavía no, como digo, no domino las mecánicas. ¡No! Es por atrás, hay que enjarrarlo. Ok. ¡Wow! Arriba no hay nada. Se va el combo ya. El combo ya nunca lo voy a tener al máximo. No comen resident. Sáquese. ¿Abajo hay algo? Espérense. No, no hay nada. Ah, tengo que agacharme. Ok. Sáquese. Arriba hay algo. ¿Qué es eso? Puntaje. ¡No! ¡Mío! ¡Muerto! Arriba hay bichos. Y lo bueno que da es para acostumbrar más. Ahí. ¡Wow! Ya le estás agarrando más joya. Más o menos. Ok. Dos combos. Este bicho, ¿cómo lo detesto? Pero este tipo es bien ágil, ¿no? Y está algo gordito todavía, supuestamente. Pero es súper fuerte y súper ágil. La pizza me da poder. ¿Qué fue? Me resbalé. Maldita, fue tu culpa. ¡No! Ya está. Sáquese. ¡Lo comí! ¡Uy! ¡Un secreto! ¿Vean? Es un secreto. Hoy estoy loco. No, no era un secreto. Y perdí el combo por investigar. Adiós. Toma uno. El secreto, lo que dicen. A ver, subo. Pero sube. Adiós. Hay una persona atrapada, creo. ¿Cómo llegó hasta ella? Ahí está. Me habían dicho que podía romper algunas cosas y... Que humilde Tadeo hace el mapa de la manera más lenta posible para que disfrutemos de todo el OST. gracias a Dios Tdeye Universe Tdeye Ucocolub. La primera vez que juego esto yo no sé nada. A ver, ya está. Listo. Falta aquí un objeto. Bien. Aquí otro objeto. Segurísimo. Lo sabía. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No. No te callas. Ok. Al menos repites. Al menos repites. Me sirve. ¡No! Pero es para el otro. ¡Ja, ja! ¡Ah! Genial. Es que tengo que ir con velocidad si no, no puedo subir. Ahí está. Menos mal no puedo morir muchachos porque tendría ya mil muertes. ¡Listo! Lo hice. Siquiera lo hice. Siquiera lo hice. Ok. Quedémonos con eso. Vamos a la segura y ya está. ¡Oh no! Tengo que escapar ahora, ¿no? Ok, ok. Rápido, rápido, rápido. Es como un contrarreloj. ¡Qué go! ¡Es para abajo! ¡Es para abajo! ¡Es para abajo! ¡Corre! Pero hay objetos ahí. Igual no importa. Me están quitando puntaje mientras no me demore. Ok. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me choqué! ¡Corre! ¡Métete! El plato de la muerte. ¡No! ¡Táquese! ¡Eh! ¿Cómo no lo rompiste? ¡Estaba yendo muy bien! ¡Rómpelo! ¡Rompe todo! ¡Métete! ¡Para acá! ¡Adiós! ¡No! ¡Baja! ¡Por las escaleras! ¡Estoy quedando un montón de logros pero no sé qué estoy haciendo para ganar tanto el logro. ¡Ah! ¡Justo sale ese bicho! ¡Se te cago el tiempo! ¡De you! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esta es la meta! ¡Ah no! ¡Falta bastante todavía! ¡No! ¿Qué hace? ¡Pero no! ¡Pedazo de pelotudo! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¿Y qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡No hay nada! ¡Es puro floro! ¡No importa! ¡Vámonos acá! Bueno. Rango B. B de bueno. B de bueno. Haz la lab 2. ¿Cómo que la lab 2? B de bonito. B de basura he sacado. B de vaca. ¡Ah! ¡Vean! Ya entendí. O sea. Esos ojos. Agarré un ojo de 3. Si agarran los 3 ojos. Pasará algo. Me supongo. Y el rango. Se decidirá. Dependiendo de qué tan rápido lo hagas. Vamos a. Continuar. Supongo. Pero sí. El 100% aquí. Es para insanos. Hay que masterizar bastante el juego. Para el 100%. Lo cual está bien. Tienen que premiar a los que saben jugar bastante. Pero bueno. Para hacer eso. Tienes que practicar muchísimo el control de este personaje. Tiene bastante control. Y es rápido. Así que es. ¡Dobla! ¡Una rata! ¡Pero! ¡Agárralo! ¡La rata! ¡La rata! Bueno. Ya fue. Fija por tabajo. Dice. A ver qué pasa. No pasa nada. Bueno. Otro nivel. Pizza escape. Bueno. Vamos a hacer. Pepino. Por otra pizza más. Aquí no hay nada. Puede haber un secreto. 100%. Por decirle. ¿Para qué está esto? ¿Para qué está esto? No. No hay nada. Bueno. Lanchazo. Quiero seguir practicando hasta mejorar esto al máximo, gente. ¡Ay! Ah, solo es para puntaje. No. Sube, sube. No. Si lo toco por ahí me va a matar. ¡Volteate! Ahí está. Sáquese. Si veremos a ese tipo. De abajo parece que hay un secreto. ¡Ojo! No. No hay secreto. Este ataque de morderlo está buenísimo, ¿no? Y es otro de este juego. ¡Locura! ¡No! ¡Uy! De verdad me dijeron que esto hacía algo si lo hago de cerca. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. No sé qué le hice, pero está muerto. Porque le hice una pose en su cara. Ok. ¡Entra! ¡No! ¡Mordida! Más bichos. Sáquese. Sáquese. ¡Ay! ¡Excelente! ¡Excelente! Eso fue maravilloso, ¿eh? Tengo un queso. Y esto no sé qué es. ¿Qué? Tengo una armadura. ¿Cómo es esto? No, no hay habilidad. Soy más lento, pero... Voy a atacar para abajo. Ok. Me dio algo. Esperen, aquí hay un secreto. Creo que hay un secreto. Aquí hay un secreto. Ya me estoy viendo. ¿No? Y grita así. Pose yo, yo. Ah, no. Me equivoqué. ¿Cómo le la pose? Ah, con triángulo. Rompelo. Planchazo. No, agárralo. Mátalo. Tiene que morir. ¿Qué es eso? Un corazón. Ah, no era un tomate, creo, ¿no? Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo hay un secreto 100%. No. Me timaron. Muerto. Dos lugares más por arriba. Oh, no quiero mucho, la verdad, el ser caballero, pero... Me gustó bastante. Pero será algo bueno, supongo. Mátalo a él. Sube. No, caballero inútil. Ahí está. Saca a ese bicho de ahí. Hola, Reaper Harper. Ok. Rata asquerosa. Quiero que... Tengo que llegar con... Con el modo... Agarra esto. Agárralo. Vamos a matarla así. ¡No! ¡No me quites la espada! Ay, pero creo que si lo toco a ese tipo, me quites la espada. Ahora sí. ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Good! Y a ver si voy al revés. Ese yo parecía algo extraño. Otro bonus más. Y con el caballero. ¡Ya está! Wow, los secretos aquí van a ser todos pareces invisibles. Puede ser un problema. Mentiría, si digo que me estoy acostumbrado un poco, pero... Al menos... Algo sé, algo sé. Sáquese. ¡Uy, un secreto! ¡No! 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 No pasó nada. No pasó nada. Eso fue un repito cósmico. Eso fue un repito cósmico. Sí, sí, sí. Dice... ¿Sólo qué? Solo un bicho rosado. Solo un cerdo, creo. No. Ya fue. No tengo el tipo rosado ese. No sé cómo se sacará. Lo comemos. Y veremos a otro ingrediente. Somos otra vez el caballero. Lo matamos. Para que arriba hay algo, pero no puedo subir. No importa. Bajamos. Papá, papá. Papá. Rompemos todo. Para arriba. Atrás hay cosas. Atrás hay cosas. Y atrás. Ok. Igual retroceder, ok. Me parece que atrás hay cositas. ¡Eh! ¡Dios! Lo que matamos ahí. No, no. Aprende abajo hay algo. Ya fue el combo. Quiero ver si... Hay secretos por acá. Yo de combo sé poco. Porque tengo la llave. Ojo. Con la llave no puedo abrirlo de arriba. ¿Qué? No. ¡Aquí! Lo sabía. Lo sabía. Ya le sé a los secretos. Vengo del crashito. Pero entra. ¡Ahí! ¿Tengo doble salto con este personaje? Ah, sí. Tengo doble salto. Ah. Adiós, rata. Más rápido. Nah, tengo que ir con velocidad. Gente, me doy cuenta recién que tengo doble salto. No me lo puedo creer. Pero mejor tarde que nunca, ¿no? ¡No! ¡Me faltó una! Eso. Y ya está. Liberamos un bicho, me parece, ¿no? Bueno, que nos quiten la armadura. Entonces, lo que está arriba, a la derecha, es como que el estado de mi personaje. Porque antes... ¿Por qué grita así? ¿Y por qué pone esa cara? Por aquí, ¿qué hay? Otra rata. Pero no me dejaron aquí llegar con el modo caballero. Mátalo, mátalo. ¡Mátalo! Ahí está. Sáquese. Agarra esto. Y somos caballeros otra vez. Pa, 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 pa. Agarramos velocidad y... Pa, momentum. Esto es momentum, chicos. Yo vengo del Sonic. Esto ya lo aprendí en Sonic. Y no es nada nuevo para mí. ¡Faltosos! Pero desde arriba hay cositas. Ah, no, no, no. Es lo anterior. A ver, ¿cuál de Sonic te ayuda un poco para esto? Un poco nomás. Saca ese bicho. Una salchicha. Ah, no, tengo doble salta con este tipo. Tengo golpe para arriba nomás. ¡Ah, ahí está el tipo rosado! ¡Ahí está el tipo rosado! O sea, ahora ya puedo regresar al principio con ese tipo rosado. No me lo puedo creer. Tengo que hacer backtracking. No puede ser. Pizza Tower es fan de Irumu también. ¿Por qué? ¡Sube! ¿Por dónde vine yo? Por acá, ¿no? Y por acá. ¡Sube! ¡Sube! Bueno, no está lejos en verdad. Así que no, no, es mucho problema. Subimos, subimos, subimos. Pa, 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 pa. Y aquí está. A ver, entra. ¡Oh! Y a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Es un plato, un helado? Bueno. Algo hice con eso, no sé. Pero será bueno. ¿Tallarín? ¿Es tallarín? Espagueti. Bueno, algo habrá sido, muchachos. No tengo idea. Pero espero que haya sido bueno. Por acá me salen bien los combos y por acá me salen mal. Otra vez el guardia. Ese tipo me lo cancelará. ¡Y la rata! A ver, eh... Ah, ok. Lo mato al toque. ¡Wow! ¡No! ¿Tan rápido? ¡No! No estaba preparado, chicos. No estaba preparado. Quítame el modo guardián. Ok, ok, ok. Vá, rápido. Baja, 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 baja. Adiós. ¡No, no, no! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bien. Lo bueno es que aquí el chef me ayuda. Lo malo es que estoy jugando muy mal. Pasa, 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 pasa. ¡Qué bien! ¡Ké, corre, 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 corre! ¡Tiempo, tiempo! Yo vengo del crash. Los contralogas están en mi sangre. ¡Entra, entra, entra! ¡Salta! No te caigas, 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 no te caigas. No ¿Por dónde? Es por la izquierda No, este es secreto Sube No, es por arriba Sube Sube, pedazo de pelotudo Muere, muere Corre No Está muy bien Ahora, ¿por dónde? Por acá Agárralo, mátalo No, lo hago muy tarde Reacciono muy tarde a las nuevas trampas Bien Arriba, arriba Arriba Ya Salimos Eh, tenemos a Ah, de asombroso Ah, de anuncio No está tan mal Está muy bien eso Me faltó un secreto de enojo Ah, de amazing Ah, de airmo Ah, de agua Pues de esta aquí me salió Pienso que yo bien, ¿ah? Ah, de nice Bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por ahora Creo que estoy mejorando poco a poco Aún así, masterizar esto va a ser complicadísimo Porque los niveles creo que ahora son fáciles ¿Y cómo ocurre? What the fuck Bueno Luego será una locura Pero Está muy divertido hasta ahora Así que No sé si lo masterizo después O sea, no lo sé Un buen lástima si les gustó Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!